Eres muy bonita, encantadorita, tus ojos, tus labios, me enloquecen mi amor Cholita bandida, quiero que seas mía, contigo yo quiero casarme en mi amor ¿Cómo baila mi gente? El Sucre, Potosí, Cochabamba ¡Zapateo, zapateo, zapateo! Tus ojitos negros y tus labios rojos, me dicen te quiero, Cholita bandida Ya no disimules, dime que me amas, quiero ser tu bandido, Cholita bandida